Vamos a hablar de las sequías que están afectando a diferentes regiones de nuestro país. En el caso del departamento de Santa Cruz, son por lo menos 19 municipios que están en emergencia. Los gobiernos municipales que en este momento se han declarado en desastre en el periodo de la sequía, comprendido desde junio del 2023 hasta la fecha, son solamente 19 municipios. 11 en Cochabamba, 1 en Oruro, 1 en Potosí y 6 en Chiquisaca. Estamos hablando de 29.118 familias damnificadas. Esos son los datos oficiales al periodo de sequía, comprendido desde junio de este año hasta la fecha. La mayor parte para resolver este periodo de inicio de la crisis nos están solicitando carros cisternas. Nosotros estamos proviendo los mismos tanques de agua para que puedan hacer la distribución. Y así, paulatinamente, los distintos ministerios venimos atendiendo en función, reitero una vez más, de las necesidades y las solicitudes que nos hacen los gobiernos municipales. No nos olvidemos que este tema es de responsabilidad exclusiva de los gobiernos departamentales. Lamentablemente, no vemos la reacción de los gobernadores.